Hola mis hermosos y mis hermosos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Espero estén super super bien de lo mejor el día de hoy Y como lo vieron en el título les estaré mostrando las cositas que he estado comprando Para la decoración de primavera de aquí de la casa, para la sala, la mini sala, el comedor, la cocina El baño, la mini área del café y toda la decoración Así que sin más que decir, comenzamos este video Pues bueno mis hermosas y mis hermosos, primeramente antes de comenzar este videito Quiero darle las gracias a las personitas que me estuvieron enviando mensajitos Porque si ustedes se dieron cuenta, pues el miércoles pasado no pude subir video No les subí absolutamente nada de video, ni siquiera les había comentado nada en las redes sociales Porque me sentí un poquito mal, tuve unos problemitas de salud Aparte de que esta mano, la mano derecha, no la puedo mover del todo bien La verdad es que todavía no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo Yo hablé con la doctora obviamente para ver qué era lo que estaba pasando Y pues hay dos posibles situaciones Una pues es una cuestión más como de ligamentos y todo eso Por utilizar muchísimo el mouse De hecho el dedo que me duele es este No lo puedo abrir completamente Les voy a dar el ejemplo de esta mano que es la izquierda Esta si la puedo mover bien Por ejemplo, al yo hacer esto Ponerlo así, mi mano Me duele, no saben de qué manera Esta parte de este dedo Y me es bastante complicado Porque la verdad es que me duele muchísimo Esta parte de aquí Y lo que es la yema de los dedos Bueno, a la yema de este dedo Y me empezó como a doler también esta parte Y esta parte de aquí Entonces, ahorita ya estoy con medicamento Pero de hecho me sacaron análisis Porque había dos razones Una, que pudiera hacer eso Por utilizar mucho el mouse Porque el hacer mucho esto Llega pues un punto en el que se llega a dañar los ligamentos Y no sé, unas cuestiones ahí medio raras Que me explicó la doctora Y la otra pues que sea una cuestión No sé, como de Como algo más interno Entonces, bueno Me tomaron muestras de sangre Que de hecho aquí la tengo Vean Aquí todavía se ve un poquito morado Pero sí, me tomaron muestras de sangre Y pues todavía no me dan los resultados Así que vamos a ver Vamos a ver qué fue lo que pasó Pero sí, yo no puedo mover completamente la mano Cuando le empiezo O sea, ahorita ya lo puedo mover un poquito más Puedo hacer cierto movimiento Pero, por ejemplo Ahorita que estoy acomodando todas las cosas Que les voy a mostrar en el video Como hice más movimiento Sí me duele un poquito Ya me tomé ahorita medicamento para el dolor Espero que me pueda dejar el dolor grabar Pero sí, sí me duele un poquitín esta mano Pero pues ya, ahorita me tomé la pastilla Y esperemos que ya no duela tanto Porque la verdad es que sí Es un poquito molesto Un poquito molesto Lo que yo les decía el otro día De todo es mejor tener salud Porque con la salud Podemos hacer todas las cosas Sin salud No hacemos nada Así que pues muchas gracias A las personitas Que me estuvieron enviando mensajes Porque inmediatamente se dieron cuenta Que yo no subí video Y pues me estuvieron enviando mensajito Muchísimas gracias Mis hermosas Por estar al pendiente de mí Pero sí Ahorita ya me siento un poquito mejor Todavía duele Pero ya puedo mover un poquito más mi mano Y pues bueno Mis hermosas y mis hermosos Ahora sí comenzamos con este videito Y quiero decirles que Estuve comprando unas cositas también El año pasado Pero ya saben que el año pasado Yo no grabé video Prácticamente seis meses Estos ya saben la historia Y si quieren saber la historia De qué fue lo que me pasó El año pasado Enlace de ese video Se los dejo en la cajita de información Y bueno pues Muchas cosas que yo compré Para primavera del año pasado Pues me las quedé Que fueron realmente muy poquitas No fueron tantas Fueron realmente poquitas Y esas son también las que les voy a mostrar En este video Pero aquí tengo absolutamente todo Que tengo cosas de Frichos De Walmart De Amazon De Liverpool De Shein Y de Coppel Así que ahora sí Vamos a comenzar Primero con las cositas De Frichos Aquí tengo Estas dos canastitas Me encantan Estas son de plástico Tienen en la parte De aquí arriba Esto para poderlas Enganchar en algún lado La verdad es que Pensé que estaban Más chiquitas Y Si Están un poquito Grandes Vean Prácticamente es el tamaño De mi cara Pero Estas Yo creo Que las voy a estar poniendo Las voy a estar colgando En la pared Aún todavía No sé mucho Dónde ponerlas Porque yo tenía una idea De hacerlas Pero no Están bastante grandes Pero sí Yo creo Estoy muy segura Que las voy a estar poniendo En la pared Y ponerle aquí Unas florecitas Está bastante Bastante bonito Y puede ser pues Multiusos En la parte de atrás Viene así Viene plano Y por la parte De aquí arriba Pues viene este ganchito Es de plástico Que lo pueden mover así O lo pueden mover así Dependiendo De cómo la vayan a colgar Si es así Digamos como que es un tubo Que está aquí La colgan así O Si tienen un Clavo Pues en la pared Lo pueden colgar De esta manera De manera Así Y pues bastante Bastante bueno Les comento Todo el Todo esto Es de plástico De este Estuve consiguiendo dos También estuve consiguiendo El tan deseado Conejito de madera Las personitas Que me preguntan Dónde lo conseguí Yo no lo conseguí Aquí En la Ciudad de México Este Por lo menos En el norte de la Ciudad de México No había Este me lo estuvieron consiguiendo Desde Cancún Desde Cancún Me lo trajeron Estoy consiguiendo como cuatro piezas Pero si El tan deseado conejito De madera Que precioso La verdad es que si Si está Bastante bonito Dice aquí Hello Trae este Hilo yute Trae este pomponcito Por la parte de atrás Por la parte de atrás Viene así Y bastante Bastante bonito De este Me estoy consiguiendo Cuatro Y como les comento Me los estuvieron Trayendo desde Cancún Para las personitas Que no puedan conseguir Esos conejitos También está Esta otra opción Estos son para colorear Vienen aquí Estos Como plumones Estos son como plumones Vienen en color Rosa En color Verde Acuamarina Y en color morado Y es así Obviamente son Mucho más delgados Pero esto es madera Y voy a estar haciendo Unos DIYs con este Este estoy consiguiendo dos Y pues estos son Súper Súper fáciles De conseguir Si no De hecho Los he visto En En grupos de Facebook Que Imprimen Una imagen De un conejo De que sacan De internet Lo ponen en cartón Utilizan No sé Como unas cuatro capas De cartón Lo pegan Uno encima del otro Y ya pueden hacer Un conejito Si no Pues también está Esta otra opción Que se compran Unos cuatro o cinco Los pegan Y ya pueden hacer Un conejito Pero yo voy a estar Ocupando solamente Dos Pero para una manualidad Que ya se las estaré Mostrando Más adelante También está Esta También están Estas casitas Estas estoy consiguiendo De estas estoy consiguiendo Dos Y también viene aquí Con pintura En verde Azul Amarillo Y rojo Y trae un pincel Y estas son Para casitas Para armar También estas son De madera Vamos a estar haciendo DIY con esto Obviamente para Pascua Pues no puede faltar Los huevitos Los huevitos de Pascua Aquí estuve consiguiendo Estos que tienen Un poquito De diamantina Y vienen en varios colores Y también estos Que son mate Con estas manchitas En color negro También de varios colores Entonces estoy consiguiendo Como dos o tres De cada uno En un recorrido Por Prichos Y Walmart De Portatlanepantla Ahí les estoy mostrando También esta decoración Me estuve trayendo Algunas cositas De ahí Y esta es una decoración Que lo podemos colgar Dice Coffee Aquí trae el hilo Yute Que es este Para poderlo colgar Pero este Lo voy a estar haciendo En un DIY No sé Si se los voy a mostrar En esta primavera O para verano Pero sí Aquí está Esta opción También estuve consiguiendo Esta decoración De conejitos Por la parte de atrás Trae esto Para colgar Este es completamente De alambre Y también este Lo voy a estar haciendo Un DIY Pero si a ustedes Les gusta Pues lo pueden Dejar así Trae esto Que es en color blanco Bueno Creo que nada más He visto en color blanco Pero sí Esto estuve consiguiendo Una pieza También estuve consiguiendo Estas dos casitas Que estas Bueno ya saben Que a mi me encanta Muchísimo Hacer DIY Con esto Estuve consiguiendo Dos Vamos a estar Haciendo DIY Con estas casitas Que me encantan Muchísimo Siempre Siempre que las veo Trato de traérmelas Porque les he estado Trayendo ideas Con estas Si no vieron Esos videos Los enlaces Se los dejo En la cajita De información Tanto han servido Para navidad Como para cualquier Época del año Así que Los enlaces Se los estaré dejando En la cajita De información De estos DIY El año pasado Estuve consiguiendo De prichos También Estas Esta es una alcancía En forma de conejito Y este es un portabela También en forma de conejito Desde creo que Estuve consiguiendo Dos de cada uno Porque aquí solamente Tengo una pieza Pero sí creo que Si fueron dos de cada uno Están bastante bonitos Son de cerámica Uy Así dieron un besito Uy Que tierno Ay no 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 Pero si este es un portabela Está bastante Bastante bonito Y esta es una alcancía También el año pasado Estuve consiguiendo Estos cojincitos Que están súper chiquitos Este está al revés Dice Hello Spring Y este dice Happy Spring Están bastante Bastante bonitos Tienen aquí Este hilo Yute Son como unos cojincitos Súper pequeñitos Que me los imaginé Un poquito más grandes Estos los estuve consiguiendo Cuando pedí Mi súper Y de estos Igual que nada más Conseguí Uno de cada uno O dos de cada uno Algo así Estos son de tela Bastante Bastante bonitos Y también Como les comento Estos los conseguí El año pasado Del año pasado También estuve consiguiendo Esta decoración Esta es una decoración De madera Bastante Bastante bonito Dice aquí Spring Y viene De esta manera Me encantó Muchísimo Obviamente Como les comento Este lo estuve pidiendo En mi súper Por ahí Los vi Y dije Ay sí 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 Están bien bonitos Yo pensando Que podía decorar El año pasado En primavera Pero ustedes saben Que no se pudo Pero sí Dije para este año Para este año Se lo vamos a poner Vean que bonito está También del año pasado Estuve consiguiendo Estas decoraciones Estos envases Que de hecho Para la temporada De San Valentín También estuve ocupando Unos Que en la parte De aquí arriba Tenía un corazón Ay ese dolor Ese dolor Ese Este movimiento Que hice Me empezó A doler Un poquito Un poquito La mano Pero bueno Entonces En la parte De aquí arriba Tenía un corazón Y yo utilicé Este envase Para el aceite Así que yo creo Que nuevamente Estaré ocupando Este Para la decoración De la cocina Y para poner aceite Y como les comento Este lo conseguí El año pasado Este es de cristal Y la tapita Es de acrílico Viene así En forma De conejito De hecho En la parte De aquí No sé si se alcance A ver Pero tiene así Como unos ojitos Está bastante Bastante bonito Y el año pasado La chica Que me conseguía Cositas De prichos Le estuve pidiendo Estos conejitos Estos vienen Pintados En rosa Y también Tengo otros Que son Completamente Blancos Que esos Pues se pueden Pintar En cualquier color Pero estos Si me encantaron Vienen de esta manera De hecho Estos creo que Vienen tres Son dos Del mismo tamaño De este Y este Más pequeño Y también Con ella Estuve consiguiendo Esta macetita Esta fue La que me estuvo Regalando ella No sé Si esta sea de prichos Los conejitos Esos creo que Si no son de prichos Este no estoy Muy segura Si sea de prichos O no sé Y también Este Otro conejito También este Me lo estuvo regalando Que es una Macetita Bastante Bastante bonito Aquí están Los blancos Que les comento Es dos De estos grandes Y uno Pequeñito Vean Qué bonitos Están Obviamente Pues estos Los vamos A estar Pintando Pero vean Qué preciosos Están Y ahora sí De este año Estuve consiguiendo Prácticamente Toda la colección No sé Si sea La colección Completa Pero estuve Consiguiendo Estas macetitas Estuve consiguiendo Esta Bastante Bastante Bonita Estuve consiguiendo También Esta otra Vean Qué preciosa Esta me encanta Me encanta Me encanta Muchísimo Esta También Esta Que de hecho En el recorrido También De precios Se las estuve Mostrando Y también Esta otra Vean Qué bonito Están bien bonitas Estas También hay En color azul Y también Estuve consiguiendo De esta Esta También Es una De las Que me Encantan Muchísimo Y esta Viene En color Rosa Con estas Manchitas En color Blanco Bastante Bastante Bonito Solamente Viene De la parte De enfrente En la parte De atrás Viene De esta Manera Con Solo Esta Manchita En blanco Están Bastante Bastante Bonitas También Estuve Consiguiendo Estas Dos Casitas También De cerámica Bastante Bonitas Vienen Así En color Azul Con Este Como Color Cafecito Color Nude Y Estas Florecitas Bastante Bonitas Estas También Vamos a Estar Haciendo Un DIY En Prichos Hace Ya Algunos Meses Yo creo Que fue Como Un poquito Antes De Navidad Estuve Consiguiendo Este Salero Y Pimientero Vean Que Bonitas Están Son En Forma De Macarrón Son De Plástico Pero Como Yo les Comenté En Su Momento Estos Únicamente Los Voy A Ocupar Para Decoración Porque Como Que Salero Pimientero Tan Chiquitos Pues No Vienen Así Se Abre De Esta Manera Y Prácticamente Están Bien Chiquititos Estos Van Solamente Como Decoración Y Si Esto Los Estaré Poniendo No Se Si En El Área Del Café O En La Cocina Pero Por Ahí Los Estarán Viendo También Estuve Consiguiendo Este Envase Esta Es Una Aceitera O Me La Imagino Como Aceitera Viene Igual En Color Rosa Y También Hay Unos En Color Azul Esta Parte De Aquí Es Plástico Y Esto Es Cristal Me Encantaron Muchísimo Quería Algo Así Desde Hace Tiempo Porque Yo Había Había Visto Unos Más O Menos Así Pero No Tenía Color En La Parte De Arriba Y Pues Ahora Que Los Vi En Color Rosa Dije Ay Si Están Bastante Bastante Bonitos Lo Único Malo Es Que Como No Tiene Tapa Todos Venían Así No Tiene Tapa Entonces El polvito Se le puede Llegar A Meter Y Pues Si O Lo Pueden Ocupar También Como Mielera Que Yo Creo Que También Es Otra Opción Ponerlo Como Mielera Ya Lo Veremos Si Lo Ocupo Como Aceitera O Como Una Mielera En Briches También Estuve Consiguiendo Estos Que No Se Sea La Colección Completa Me Parece Que Faltaría Algo Pero No Se Están Estos Estas Son De Microfibra Vienen En Este Diseño Bastante Bonito Viene Así Con Un Cup Con Cositas Utensilios De Viene En Este Color Como Fuchsia Y Este Luego También Pues Está Este Otro Que Es Un Secador Que Este Es Más Grosecito Y Pues Obviamente También El Guante Entonces Estos Ya Los Tenía Pues Yo Creo Que Tendrá Como Unos Cuatro Meses Tres Meses Cuatro Meses Poquito Antes De Navidad Si No Es Que En Plena Navidad Yo Los Estuve Consiguiendo Se Me Había Olvidado Completamente Que Yo Tenía Estos Y Compré Unos En Amazon Que Ahorita Se Los Voy Estar Mostrando Cuando Ya Estemos Cuando Les Esté Mostrando Las Cositas De Amazon De Prichas También Estuve Consiguiendo Este Sombrerito Vean Que Precioso Está Ay Me Encanta Me Encanta Está Bastante Bastante Bonito Vean Pues A A Mi No Me Va A Quedar Completamente Bien Porque Pues Estos Son Sombreritos Para Niños Pero Si Hay Uno Como Color Nude Color Como Cafecito Color Kaki Y Está Este Roso Ay Que Bonito Está Bastante Bonito Viene En La Parte De Aquí Adentro Con Esto Pero Si Es Como Para Niños A mi No Me Queda Si A Lo Me Traigo La Diadema No Me La Quiero Quitar Para No Este Despeinarme Pero Yo Creo Que A lo Mejor Si A lo Mejor Si Nos Queda Pero Bueno Este Yo Lo Compré Para Hacerle Un DIY En Prichos Estuve Consiguiendo También Estas Este Es Un set De Juguetes Que Vienen Así Como De Galletitas Y De Cositas Así Este Lo Voy Estar Haciendo DIY Si Lo Voy Estar Ocupando Como Decoración Bastante Bastante Bonito Vienen Dos Cuatro Dos En Estos Colores Yo Lo Vi Dije Ay Si Bueno Podemos Ocupar Como Decoración Así Que Si Esto Nos Estaré Ocupando Para Decoración De Wálvar Estuve Consiguiendo Esta Guía Esta Guernalda De Conejitos Aquí Ya La Tengo Abierta Para Podérselas Mostrar Vienen Así Vienen Ocho Conejitos En Rosa Verde Azul Y Amarillo Están Muy 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 Bonitos Vienen También Con Estos Pompones En Color Blanco Y Este Es El Tamaño De Los Conejitos Y Estos Son De Tela Ay Está Bastante Bonito Vean Tienen Relleno En La Parte De Adentro Está Bastante Bonito Pero Estos También Los Voy Estar Ocupando Para Hacer Unos DIY No Lo Voy Estar Ocupando Como Guernalda O Probablemente Si Porque Les Tengo Una Sorpresa O Una Sorpresita Que Ya Verán Ya Verán Más Adelante Porque Aparte Si es Cierto Ya no Les Conté Ay Esto Me Dolió Si es Cierto Ya no Les Conté Es Que Resulta Bueno Si Ustedes Vieron Creo Que El Video Anterior Si El Video Anterior Yo Les Traje Una Decoración Con Estos Colores En Amarillo Y Rosa Que Esa Decoración Para Algunas De Ustedes Que Me Estuvieron Pidiendo Pues Se Las Traje Porque Estos Cojines Bueno Las Fundas Yo Los Compré El Año Pasado Les Había Platicado Que Estas Son Para Primavera Y Ustedes Me Recordaron Que Yo Tenía Estos Y Que Les Decorara Que Les Trajeron La Decoración Y Pues Les Traje Decoración Para La Sala Pero Esa No Es La Decoración Que Voy Estar Utilizando Para Esta Temporada Primavera Solamente Fue Ese Video Para Las Personitas Que Me Lo Pidieron Porque Solamente Estaré Ocupando El Rosa El Dorado Obviamente El Blanco Y Vamos A poner Un Poquito De Plateado Así Que Si Eso Se Los Comento También El Año Pasado Estuve Consiguiendo Este Cuadro Es Un Cuadro De Madera Bastante Bastante Bonito Creo Que Yo Hubiera Conseguido Dos O Uno Creo No me Acuerdo Pero Si También Estuve Consiguiendo Este Este Es De Prichos También De Walmart Estuve Consiguiendo Este Que Está Bastante Bonito También Este Es De Madera Trae Estos Colores Y Este Conejito En La Parte De En Medio Y Viene El Conejito Pegado Es Un Conejito De Madera También Y Por Supuesto Pues Más Huevitos Todavía Estos Ustedes Lo Vieron En El Recorrido De Walmart De Portal De Pantla Estos Me Encantaron Van Muchísimo Muchísimo Con La Decoración Que Vamos Estar Poniendo Para Esta Primavera Y Pues Esas Fueron Todas Las Cositas Que Estuve Consiguiendo Tanto En Prichos Como En Walmart Ahora Vamos Para Lo De Amazon Que Quiero Mostrarles Secadores O Más Bien Las Toallitas De Cocina Y Para Baño Que Estuve Consiguiendo Que Como Les Comento No Me Acordaba Que Tenía Esas Y Ahí Voy A Comprar Ahí Voy A Comprar Pero Saben Que No Me Arrepiento Les Voy a Decir Por Qué Y Ahorita Ahorita Verán Por Qué Vean Las Que Conseguí Este Es Un Paquete De Cuatro Piezas Vienen Estos Dos En Franja Azul Me Encantan Muchísimo No Me Arrepiento La Verdad A pesar De Que Tenía Los Otros No Me Arrepiento De Haber Conseguido Estos Porque Pues Estamos Manejando En Estos En Esta Temática De Conejitos Por Toda La Casa Habrá Conejitos Es La Primer La Primera Que Decoro Así En Muchos Conejitos Porque Normalmente Ponía Piñas Ponía No Ponía Tantos Conejitos Pero Esta vez Si Van a Ir Bastantes Conejitos Y Vean Me Encantó Muchísimo Vienen De Esta Manera Aquí Se Los Extiendo Ay Me Encantaron Están Bien Bonitos Bien 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 Bonitos Así Que Si No Me Arrepiento En Absoluto De Haber Conseguido Estos Vean Que Precioso Está Y La Tela Está Super Suavecita Estos Como Yo Les he Comentado En Otros Videos Solamente Los Ocuparé Para La Decoración Y También De Amazon Este Yo Se Los Había Mostrado Ya El Año Pasado Porque Les Voy A Poner En Contexto Estos Yo Los Conseguí El Año Pasado Más Otoño Creo Fue En Otoño Fue En Navidad Ya Casi Entrando A Diciembre Y Yo Los Había Visto En Amazon Pero Estaban Dejé Agregados En El Carrito Después Los Pasé A Hay Una Opción Que Dice Guardar Para Más Tarde Y Ahí Los Tenía Y De Pronto Me Llegó Una Notificación De Que Habían Bajado De Precio Que Estaban En Oferta Y Yo De 500 Bajaron A 300 Y Algo Y Ok Ok Vamos A Pedirlos Y Entonces Justamente Cuando Yo Les Mostrar Porque No Sé Cuánto Tiempo Vaya Quedar La Promoción Pero Si Ustedes Quieren Conseguirlo Pues Los Pueden Conseguir Entonces Aquí Está La Cajita De Estos Ay Siempre Es Complicado Sacar 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 Que Bueno Vean Estoy Tratando De Sacarlos Pero Como No Puedo Con Esta Mano Voy a Tratar De Utilizar La Izquierda Pero Es Complicado Porque Como No Es Vienen Varios Utensilios Para La Cocina Vienen Cucharones Vienen Palitas Todos Son De Silicón Viene Aquí También Estas Pinzas Pero Esto Si Solamente Los Voy a Estar Ocupando Como Decoración Viene Para Como Colador De Huevo Separador De Porta Utensilios Que Me Imaginé De Otro Material Como Metálico Pero Es Totalmente De Plástico Medio Resistente Pero Si Entonces Estos Yo Los Conseguí El Año Pasado Me Imagino Que Ahorita Están Si En Su Precio Normal Pero Yo Los Estuve Consiguiendo En Oferta También De Amazon El Año Pasado Yo Les Estuve Mostrando Estos Nomos De 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 Se Stock En Facebook Les Dije Ya Me Llegaron Estos Porque Yo Les Había Platicado Que Había Pedido Estos Vean Que Preciosos Están Están Dividos Me Encantaron Muchísimo Y Dije Si Estos Absolutamente Si Van A Ir Para Primavera Y Vienen De Esta Manera Traen Estos Pomponcitos Son De Estos Vienen De Tela Como De Fieltro En La Parte De Aquí Y Esto Es Como Tejido Bastante Bastante Bonitos Y Pues Como También Pensaba Poner Nomos Para Esta Primavera Pues Que Me Pido Estos Otros Que Estos Son Muy Parecidos A Los Que Yo Conseguí Para Navidad En Color Rojo Pero Viene Bueno Ese Vendedor Aparte De Tener En Color Rojo Vienen También En Rosa Y En Gris Entonces Yo Estuve Siguiendo Estos En Lanto Muchísimo En La Parte De Aquí Abajo Se Le Ponen Pilas Y Se Prende Bastante Bonito Y En La Parte De Aquí Arriba Trae Este Gorrito Con Esta Que No No Es Diamantina Es Lentejuela Me Encanta Muchísimo Me Encanta Me Encanta Como Brilla Se Ve Bastante Bonito Bastante Mono Obviamente Pues Yo No Le Pongo Pilas Siempre Lo Dejo Así Pero Vean Que Precioso Está Grandecito Y Aparte En Muy Buen Precio Y Hace Poquito El Maridín Me Estuvo Consiguiendo Esta Conejita De Paja Vean Que Bonito Está Que Tierna Que Preciosa Viene De Esta Manera Es Totalmente De Paja Y Trae Estas Decoraciones Estas Florecitas Bastante Bastante Bonita Este Creo Que Le Voy a Pedir Al Maridín La El Enlace Porque Él Fue Quien Lo Compró Pero Está Bastante Bonito Vean Que Precioso Ay Está Divino Y Este Trae Su Como Un Vestidito De Tela Está Bastante Bastante Bonito Bastante Tierno Ay Me Encantó Me Encantó Ahora Les Estaré Mostrando Las Cositas Que Estuve Consiguiendo En Liverpool Y Bueno Una De Pues No Se Pueden Ser Multi Usos Estuve Consiguiendo En Color Blanco De Este Estuve Consiguiendo Dos También Estuve Consiguiendo En Este Color Rosa Bastante Bastante Bonito De Este Estuve Consiguiendo Tres Estos Son De Cerámica Y Como Pastelero Pues Estuve Consiguiendo Este No No Es Cierto O sea Si Pero Viene También Con Esta Partecita Viene En La Con Y Con Pegamento Permanente No Se Pueda Solucionar Así Que En La Parte De Aquí Abajo Va Unida A Esto Para Que Quede De Esta Manera Viene También En Otro Modelo Que Es Un Poquito Más Bajita La Base Y La Parte De Arriba Es Un Poquito Más Ancha Y Plana Me Parece Algo Así La Vi Pero A Mi Me Gusto Este Que Está Bastante Bastante Bonito Este Lo Voy Estar Poniendo En La Cocina Ay Vean Que Precioso Está En Color Rosa Este Es De Cerámica Todas Las Cositas De Liverpool Tenían Entre El 30 Y El 40 Por De Descuento Vean Que Bonito Está Ay Que Precioso Y Me Llegó No Roto O sea Llegó Despegado Pero Como Les comento Nada Que La Pistola De Silicón Y Un Buen Pegamento Permanente No Pueda Solucionar Pero De Ahí En Fuera Pues No Llegó Roto Lo Cuál Es Bastante Bueno También Estuve Consiguiendo Este Dulcero Este Es De Cerámica También Y Viene Con Estos Dos Conejitos Bastante Bonitos Vean Que Precioso Está Yo Tengo Uno Que De De Justo Lo Tengo Aquí Tengo Este Que Bueno Esta Es Pues La Decoración Que Les Comenté Donde Pusimos Esto Y Este También Lo Estuve Consiguiendo En Liverpool Hace Tres Años Dos Años Tres Años Algo Así Pero Ustedes Saben La Historia Este Si Me Orijita Orijita Rotita No Importa Está Bastante Bonito Este Normalmente Yo Lo Pongo Aquí En La Sala Y Le Pongo De Decoración Estos Huevitos De Pascua Que Estos Los Conseguí En Walmart Hace Igual Tres Años Pero Está Bastante Bastante Bonito Así Que Lo Bueno Es Que El Otro O sea Este No Me Esto Lo Voy A Poner En El Área Del Café También De Liverpool Estuve Consiguiendo Estas Casitas De Cerámica Estos Estuve Consiguiendo En La Temporada Navideña Por Allí En Instagram Les Dije En Liverpool Están Estas Casitas Si Estuvieron Un Poquito Caritas Pero Tenían El Descuento Bueno Yo Lo Conseguí Ya Cuando Tenían El 50 60 Por Ciento Descuento Algo Así Y Por La Parte De Abajo Tiene Para Prender En La Parte De Adentro Tiene Un Poquito Y Vean Prende De Esta Manera Me Encanta Muchísimo Ahorita Como Hay Luz Pues No Se Alcanza A Ver Bien De Esta Estuve Consiguiendo Dos Vean Que Bonita Esta De Cerámica Y Dije Pues Si Pues Esta Va Para Primavera Y Como Les Comento Pues Estuve Consiguiendo Dos Aquí Las Tengo Están Un Poquito Pesaditas Un Poquito Pesaditas Bastante Bastante Bonitas Vean Los Detalles El Brillo El Color Ay No 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 Las Casitas Perfectas Estuve Consiguiendo También Esta Charola Metálica También En Color Rosa Esta Creo Que Si También Está Agotada Igual Que Tiene La Medida Aquí Está 30 Por 5 Centímetros 30 Centímetros De Acá Por 5 De Altura Quise Ponerle Un Espejo Un Espejo Redondo De 30 Centímetros Pero Por Alguna Extraña Razón No Le Quedó Por Cuestión De Milímetros No Le Quedó Y Lo Último Que Estuve Consiguiendo De Liverpool Es Este Dispensador De Jabón Este Viene En Este Color Rosa Bajito Rosa Palo Y Trae Estos Detalles En Relieve Bastante Bastante Bonito Y En La Parte De Aquí Arriba Trae Este Dosificador De Plástico Bastante Bastante Bonito En Bueno Estuve Consiguiendo Solamente Dos Cositas Estuve Consiguiendo Estos Portabelas Este Como Es En Color Rose Gold De Estuve Consiguiendo Creo Que Dos O Tres Y De Igual Forma Este También En Color Rosa Pero Trae Este Diseño Bastante Bastante Bonito Estos Son De Cristal Y Como Les Comento Lo Estuve Consiguiendo En Gualdos Eso Es Todo Lo Que Estuve Consiguiendo En Liverpool Ahora Nos Vamos Para Shein En Shein Estuve Consiguiendo También Estas Tres Piezas Viene El Paquete Así En Tres Piezas De Estos Nomos También En Color Rosa Viene El Paquete Recordó Al Que Ahorita Les Acabo De Mostrar Que Es El Grandecito Y Vienen Aquí Para Poderlos Colgar Me Imagino Que En El Arbolito De Navidad Porque Estos Los Conseguí En La Temporada Navideña Vean Que Bonitos Están Ay Vean Que Preciosos Están Este Me Encantó Me Encantó Muchísimo Está Precioso Y Este También Así Que Estos Los Estaremos Poniendo También Me Encanta Muchísimo No Importa La Decoración Que Yo Ponga Yo Los Quiero Poner Los Quiero Agregar Porque Me Encanta Muchísimo Es Estas Decoraciones Con Bolitas De Madera Con Estas Borlas De Yute Bastante Bastante Bonitas Estas Las Pienso Poner En Los Floreros Para Que Quede De Esta Manera Obviamente Voy a Poner Uno En Pompones En Color Rosa Y En Color Blanco Viene Así El Paquete Y Estos Yo Lo Estuve Consiguiendo Porque Dije Si No Iba A Conseguir O Si No Podía Conseguir El Conejito Pues Dije Vamos A Hacerlo De Cartón Y Vamos A Conseguir Estos Pomponcitos Pero Pues Si Pude Conseguir El Conejito De Madera Pero De Todas Maneras Vamos Estar Ocupando Estos Pompones Trae Aquí Esto Que es Como Una Agujita Y Trae Este Hilo Pero Imagino Que Para Hacer Como Una Especie De Guirnalda Entonces Pueden Hacer La Guirnalda Pueden Ponerle A lo Mejor Unos Conejitos O Cualquier Otra Decoración Y Los Pomponcitos Bastante Bastante Bonitos Me En la Decoración De San Valentín Les hice Un DIY De Unos Capacillos Bueno Que Consigui Unos Capacillos En Prichos Y Los Estuvimos Haciendo Unos Cupcakes Falsos Que Si No Vieron Ese Video De Ese DIY De Esa Manualidad El Enlace Se los Dejo En la Cajita De Información Y Entonces Pues Estuve Consiguiendo Estos Capacillos También En Sheen Que Vienen En Color Rosa Con Abrir Aquí Para Poderles Mostrar Uno Vienen De Esta Manera Vean Que Bonito Este Dorado Este Rosa Este Rosa Ya saben Que Me encanta Muchísimo Es Un Rosa Pastel Viene Un Poquito Aplastadito Pero Nada Que Le Podamos Arreglar Y Quede Perfecto Y Este Creo Que Vienen 50 Piezas No Me Acuerdo Lo Estarán Viendo En Pantalla De Todas Maneras Pero Si Si Ustedes Cupcakes Reales Pues Está Esta Opción Bastante Bonita Y Si Van A Ser Cupcakes Falsos Pues También Está Esta Opción Que Me Encantó Muchísima Estuve Consiguiendo También Esta Corona De De hecho Conseguí Dos Coronas Si Son Dos Pero Quiero Mostrarles Primero Esta Vean Viene De Esta Manera Que Preciosa Está Los Detalles Los Cristales En Este Color Dorado Que Esta Pues La Pueden Ocupar Así De hecho Viene Ah Ya me voy A despeinar Ya me despeine Vean Nada Más Ay No Vienen Estos Hoyitos Estos Circulitos Obviamente Para poder Encajarlo Bien Y Ponerle Ahí Unos No Recuerdo Cómo Se Llaman Para Ponerle En El Pelo Y Que No Se Esté Moviendo Ay Está Bien Bonita Bien Bonita Pero Esta Yo No La Voy A Ocupar Para Ponérmela Que Podría Ser ¿Verdad? Pero No La Voy A Ocupar Para Ponérmela Déjenme Mostrarles Para Que Vean Cómo Se Vería No Yo Aquí Ya Me Más Más Menos Más O Menos Más O Menos Pero No Vean Ya Me Despeiné Bueno Voy A quedar Así Para Mostrarles Ahorita La Otra Pero Ay Me Jale El Cabello Pero Si Es Esta Bastante Bonita Pero Pues Como Les Comento Esto No Lo Voy A Ocupar Para Ponérmela Sino Porque No Me Acuerdo Donde Lo Vi Y De De Hace Poquito Hace Poquito Como Unos Cuatro Meses Lo Volví A Ver Es Una Decoración Así Que Ponían Una Vela Aquí En Medio Y Luego Ponían Una Corona Así Que De Hecho Dijeron Ay Pues Estas Colón Las Pueden Conseguir En Sheen No Recuerdo Donde Lo Vi O A Quién Se Lo Vi La Ver Es Que No Me Acuerdo Pero si Ponía Una Vela Aquí En Medio Y Se Viene Bastante Bonita Entonces Yo Tengo Una Vela Pues Un Poquito Grandecita Que Estuve Consiguiendo En Coppel Y Pues La Vamos A Poner Aquí En Medio La Vela Vean Que Bonita Esta Esta La Pueden También Ocupar Para Ponérsela Ahora Les voy A mostrar La Otra Aquí Está La Otra Que Es Un Poquito Parecida A La Que Les Acabo De Mostrar De Esta Viene Así Viene La Corona Y Viene Estos Brochecitos Que No Me Acuerdo Cómo Se Llaman Pero Vienen Así Entonces Esta Pues Esta La Pueden Poner Como Sea Y La Ponen Más O Menos Así Y Le Ponen Los Ganchitos Estos Pero Vean Ay Qué Bonita Qué Bonita Esta Está Preciosa Está Preciosa Pero Si Ya Me Volví A Despeinar Pero Si Vean Los Detalles Vean Qué Preciosa Está Las Piedritas Las Gemas Y En Este Color Dorado Pero Como Les Comenté Yo No Lo Voy A Ocupar Para Ponérmela Sino Para Decoración Y Pues Ahorita Ya Me Voy A Peinar Bien Porque Vean Nada Más Estas Greñas Pues Ahora Si Ya Bien Peinadita Continuamos Y Quiero Mostrarles Estas Pues Son Joyeros Portajoyero Como ustedes Le llamen Es como Una Charolita Para Poner Aretes Para Poner Anillos Collares Etcétera Pero Ustedes Saben Que Yo Estos No Los Ocupo Como Joyero Sino Como Portavasos Vienen Así Yo Estuve Consiguiendo Cuatro Si Cuatro Se Compran Individuales Por la Parte De Abajo Viene De Esta Manera Trae Como Terciopelo Estos Son De Cerámica Vienen Color Blanco Con Estos Detalles En Dorado Bastante Bonito Como Les Comento De Este Estuve Consiguiendo Cuatro Piezas Porque Pues Si Los Vamos A Integrar Para La Decoración Y Como Les Comento Yo No Lo Ocupo Como Joyero Sino Como Portavasos Bastante Bastante Bonito Vean Que Preciosos Están Aquí Les muestro Dos Pero Si Ya Nada Más Se pone Uno Encima Del Otro Y Así También Estuve Consiguiendo Estas Servilletas Viene La Medida De Cuarenta Por Cuarenta Y Creo Que Vienen Dos Cuatro Vienen Seis Piezas Y De De Estas Pueden Conseguir También En Otros Colores En Blanco En Verde Creo No Me Acuerdo Pero Ahí Lo Van A Estar Viendo Y Vienen De Esta Manera Y Yo Estuve Pidiendo Los Rosas Y También Blanco Así Que Estos Pues Ya Nada Más Se Le Pone Aquí Un Anillo Servilletero Que También Los Pueden Conseguir En Shield Y De Yo Yo Estuve Consiguiendo Unos Aquí Están Los Estuve Consiguiendo Estos También Estos Vienen Seis Piezas Viene El Paquetito Así Vienen En Este Diseño De Una Flor Pero Puede Ser Como De Una Flor O Como De Una Noche Buena Porque Le veo Como De Ambos Como De Ambos Diseños Igual A lo Mejor Como De Noche Buena Pero Pues No Importa No Importa Nadie Se Vean Que Precioso Está De 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 Estuve Consiguiendo También En Color Roswell Y No Mejor Si También En Plateado Y Pues Vean Que Preciosa Decoración Para La Mesa Estuve También Consiguiendo Unas Fundas Pero En La Página La Vi Como Un Rosa Como Pastel Pero Más Bien Es Como Un Rosa Palo Pero Vean El Detalle Del Dorado Me Encantó Muchísimo Obviamente En Pantalla Estarán Viendo La Foto Y Me Dirán Pues Si Se Parece Rosa Pastel Pero Pues No Es Como Un Rosa Palo Pero Vean Los Detalles Del Dorado Está Bastante Bonito Que Por Eso Fue También Que Me Gustó Esta Es La Funda Para El Cojín Viene Aquí El Cierre Para Poder Meter El Relleno Ustedes Saben Que Me Encantó Muchísimo Conseguir Las Fundas Porque Luego Uno Se Llena De Cojines Y De Cojines Y Luego Ya No Sabemos Dónde Meterlos Porque Los Cojines Tienen Su Relleno Y Ocupan Bastante Espacio De Esta Estuve Consiguiendo Dos Piezas Acá Está La Otra Vean Aquí Está Esta Que Por La Parte De Enfrente Viene Así Por La Parte De Atrás Viene Así Y Se Siente Súper Suavecita Para Este Terciopelo Me Encantan Muchísimo Las Fundas Que Vende Shein Incluso Mucho Más Que Las Fundas Que He Conseguido En Amazon También De Fundas Estuve Consiguiendo Estas Déjenme Primero Mostrarles Las Otras Estas Que Son En Color Rosa Que Cuando Yo Las Vi Me Enamoré Profundamente De Estas Porque Vean Cómo Viene Vean Este Brillo Tan Precioso De Estas Lentejuelas Y Saben Que Estas Yo Las Compré Aparte De Que Me Gustaron Es Porque Se Parecen Muchísimo Muchísimo A El Gorrito De Los Nomos De Los Primeros Nomos Que Les Mostré Vean Que Bonitos Están Ay No 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 Me Encantó Me Encantó Este Es De Creo Que De 45 Por 45 La Medida 40 Algo Así Y Estoy Tratando De Encontrar El Cierre Pero Que Creen Que Aquí Está Dije ¿A poco No Tienes Cierre? Pero Si Debe Tener Cierre Entonces Aquí Está El Cierre Aquí Se Le Mete El Relleno Por La Parte De Atrás Viene Liso Pero Es Consiguiendo Dos Dos En Color Rosa Y También Estuve Consiguiendo Estas En Color Blanco Con Plateado Porque Como Ustedes Saben Yo Les He Comentado Que He Estado Integrando Bastante Plateado En Las Decoraciones Y Vean En La Parte De En Viene Así Con Esta Lentejuela En Color Plateado Por La Parte De Atrás Viene Liso En Color Blanco Pero No 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 Está Preciosa Preciosa Déjenme Encontrar El Cierre Porque Está Un poco Complicado Encontrar Pues El Cierre Oigan Porque Está Un poquito Escondido No Encuentro El Cierre ¿Dónde Está? Ya Ya Lo Encontré Es que Estaba Súper Profundo Aquí Que No Lo Veía Pero Si Ya Lo Encontré Ya Aquí Está Aquí Está El Cierre Y Aquí Se Le Mete El Relleno Vean Que Bonita Ay Me Encantó Me Encantó Me Encantó Imagínense Un vestido Así Uy Bastante Bastante Bonita Así que De esta Pues Estuve Consiguiendo Dos Que Por Por Cierto No Les He Enseñado Unas Que Por Eso Fue También Que Este Empecé A ver Esto De La Cuestión De Los Conejitos Bueno Aquí Está La Otra Ahora Les Voy a Mostrar Las Que Estuve Consiguiendo En Amazon Pero Bueno Estas Son De Sheen Me Encantaron Muchísimo El Año Pasado Ya Les Había Mostrado Estas Camionetitas Vean Que Bonitas Están Para No Decoré El Año Pasado Pero Si Estos Están Bastante Bonitos Estos Ya Son De Copel Todas Las Cositas Que Les Vamos Ahorita Son De Copel Vean Que Bonito Estas De Cerámica Vean Los Detalles El Color Trae Esto Que Es Como Alambre En Color Dorado Están Bastante Bonitos Y Como Les Comento Este En Total Tengo Cuatro También Finales De Año Más o Menos Bueno Si Casi Finales De Año Como Por La Temporada De El Buen Fin Que Copel Se Rayó Con Los Descuentos Del Buen Fin No 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 Ya Me Se Veo Muchas Cositas En Esa Temporada Y Entre Esas Cositas Es Esta Que Les Voy Estar Mostrando Este Es Un Joyero Vean Que Bonito Color Rosa Y Trae La Tapita Tiene Aquí Un Conejito Bastante Bonito Este Es De Metal Y Esto Es Vidrio Me Encanta Muchísimo Creo Que Este Ya Está Agotado Ya No Se Puede Conseguir Y Lo Que Yo Les Comentaba Cuando Se Los Mostré El Año Pasado Es Que En Ascua Y Pues Después Si Ustedes Quieren Decorar En Rosa Para Verano Pues Ya Nada Más Le Quitan Esta Decoración Con Una Pinza Y Le Ponen De Esos Botoncitos Que Son Para Los Cajones De Los Muebles Tengo Unos Que Son En Forma De Como Diamante Que Ya Los Hemos Ocupado En Muchísimas Muchísimos DIY Entonces Pues También Es Versátil Porque Lo Para Poner Los Cotonetes Para El Maquillaje Pueden Poner Aquí Las Toallitas Desmaquillantes Las Esos Para Desmaquillarse Entonces Pueden Ponerlo Para Infinidad De Cosas Para El Azúcar Para El Café Para Galletas Para Cualquier Lugar De Su Casa Lo Pueden Ocupar Bastante Bonita Esta Decoración También De Copa Le Estuve Consiguiendo Este Porta Cuchara En Color Rose Gold Que No Sé Si Este Lo Voy A Ocupar Porque Casi No Voy A Ocupar Nada Rose Gold De hecho Si Ocuparía Algo Rose Sería Solo Esto Y Y Ya El Porta Velas De Guardos Todavía No Estoy Muy Segura Pero Bueno Se Los Muestro Este Todavía En Algunos Copes Lo Pueden Conseguir Pero Recientemente No Lo He Visto En La Sucursal Juárez Que Está En Granepantla De Baza Estado De México Porque Si Lo Llegué A Ver Pero Recientemente No Pero Pueden Chegarlo También En La Página De Coppel .com En La Aplicación De Coppel O En Tienda Física Pero Si Este Está Bastante Bonito Este Es De Cerámica También Estuve Consiguiendo Esta Charola Esta Es Creo Que De Treinta Centímetros No Recuerdo Bien Esta Creo Que Ya Está Agotada Pero Estaban En Súper Súper Descuentos Estaban Como En 79 Pesos Yo De Estuve Consiguiendo Las De Color Azul Que Estuvimos Haciendo También DIY Que Si No Vieron Esos Videos Los Enlazos Se Dejo En La Cajita De Información Lo Estuvimos Ocupando Para La Decoración De Navidad Bastante Bonita Le Puse Un Espejo Y Quedó Bastante Bonita Me Encanta Muchísimo Esta Pero Esta No La Vamos A Dejar Así En Este Color Como Rosa Como Entre Rosa Y Lila Y Solamente La Estaremos Dejando Así No Le Esta Es Completamente De Madera Y Trae Estos Detalles En Color Dorado Esto Es Pintado Y Viene Así Toda Es De Madera Y En El Último Recorrido De Coppel Que Fue Hace Como Dos Semanas Más O Menos Les Estuve Mostrando Esta Decoración También Esta Es De Madera Vean Que Bonita Esta Ay Me Encanta Me Encanta Por La Parte De Atrás Viene Viene En Este Diseño Que Trae Shakira Con Este Corazón Y Este Pajarito Bastante Primaveral Y Si No Vieron Ese Video También Se Los Voy De 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 Información Porque Hay Bastante Decoración De Primavera En Esa Sucursal Y También Estuve Consiguiendo Este Jarrón Este Florero Este Es De Cristal Y Vean El Detalle En Color Dorado En La Parte No Sé Si Todavía Este Disponible Si Si Pues El Enlace Se lo Dejo En La Cañita De Información Pero Si Está Bastante Bastante Bonito Este También De Sheen Estuve Consiguiendo Estas Cucharitas Que Yo Ya había Conseguido El Año Antepasado Creo O El Año Pasado No Me Acuerdo Unas En Color Blanco Blanco Con Dorado Pero Yo Había Visto Estas Estas Estuve Seis Estuve Consiguiendo Seis Viene De Esta Manera Viene En La Parte De Aquí Este Color Rosa Con Estos Detalles En Dorado Y También Viene Este Detalle De Una Flor En Color Dorado Ay Bastante Bonitas Y Estas Normalmente Pues Yo Las Pongo En El Área Del Café Bastante Bonitas Como Les Comento De Estas Estuve Consiguiendo Seis Vienen Así Se Vende Individual Y Ustedes Pueden Consiguir Las Piezas Que Ustedes Quieran Yo Estuve Consiguiendo Seis Porque Van Para El Área Del Café Y Ya Se Me Estaba Olvidando Mostrarles Unas Fundas Que Estuve Consiguiendo En Amazon Primeramente Quiero Mostrarles Esta Funda Bueno Este Es El Cojín Pero Estuve Consiguiendo La Funda Esto Lo Estas Otras Bueno Aquí Está En Este Cojín Vean Que Bonito Está Esto Es Como Una Tela De Manta Por La Parte De En Frente Trae Diseño Por La Parte De Atrás Es Liso Como Les Comento Solamente Venden Las Fundas Pero Esta Es Una Bastante Bonita Viene Aquí En Conejitos Que Como Les Comento Esta Decoración Habrá Muchos Conejitos Por Todos Lados Y Este Paquete Vienen Cuatro Piezas Aquí Está La Otra Vean Viene Este Conejito Bastante Bastante Bonito Igual En La Parte Atrás Es Liso Por La Parte De Enfrente Viene Así Esta También Esta Otra Vean Que Bonito Esta Si Ustedes Quieren Decorar En Todos Los Colores De Primavera Pues Esta Es Una Opción Esta Esta Y También Esta Esta Otra Que Esta La vamos A poner Aquí En la Sala Junto Con Esta Otra Y Esta Otra También Estas Son las Que Vamos Estar Ocupando Para La Sala Me Encantan Muchísimo Lo Único Malo Que Yo Le Veo A Esto Es El Tipo De Tela No Me Gusta Mucho Esta Tela Porque Se Siente Muy Rasposita Aparte El color No es Blanco Blanco Pero Está Bonito El Diseño Está Bastante Bonito También Esta Por la Parte De Atrás Viene Liso Y Y En Parte De Aquí Abajo Trae El Cierre Aquí Está El Cierre Para Poner Cualquier Relleno Que Nosotros Tengamos En La Casa Y Ya Nada Más Ocupamos Pues Las Fundas Así Que Bueno Mis Hermosas Mis Hermosas Estuvo Un Poquito Largo Este Videito Ya Me duele Un Poquito Mi Mano Me duele La Verdad Un Poquito Por El Movimiento Que En La Sala Por Eso Ven Así Como Que Mucha Luz Y Pues Bueno Mis Hermosas Mis Hermosos Espero Les Haya Gustado Este Video Estuvo Pues Un Poquito Largo Pero Y Pues Si Les Tengo Que Mostrar Las Cositas Que Consigui El Año Pasado Junto Con Las De Este Año Que Va Pues Todo Obviamente En Conjunto Para Esta Decoración De Primavera Ya Me Todo Lo Que Daba Mi Mano La Tenía Así No La Moví Para Absolutamente Nada Pero Si Me Dolía Muchísimo Muchísimo Pues Bueno Mis Hermosas Mis Hermosos Hasta Aquí El Video De Hoy Espero Les Haya Gustado Por Favor Regalen Un Me Gusta Suscribanse Y Activen La Campanita Para Que Youtube Les Avise Cuando Yo Suba Videito Nuevo Recuerden Que Tenemos Videito Nuevo Los Vídeo Cuídense Mucho Les Mando Muchos Besitos No se Pierdan Los Próximos Vídeos Que Se Viene Toda La Decoración De Primavera DIY Recorridos Y Absolutamente Todo Cuídense Mucho Los Veo En el Próximo Video Muchos Besitos Bye Chau Chau